Acá con Tremendor Pablo, Tremendor que me fue dando una mano ayudándome, vino un día a mi casa y me contó el tema de los muebles y acá la señora también, que lo dio una mano y muy agradecido, no tengo palabras para decirlo, no sé, qué más puedo decir. Por tanto, está muy agradecido por la ayuda que me han dado, más por mis hijos que nos hacía falta, muy agradecido. Contanos por favor, qué es lo que te está llegando. Y me está llegando la heladera, la mesa, la cama, la silla, la cocina, la chapa, los tirantillos, me amularon la casa, estoy muy agradecido.